¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarcanMex Y bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo episodio de La Mejor Clase Y bueno chicos, en el episodio anterior de la MP7 digamos que estuvo muy muy buena la disputa entre el DCR50 o la Scarache Ambos comentarios tuvieron bastantes votos, sin embargo el comentario de la Scarache que es el que están viendo justamente ahorita Fue el que más votos obtuvo, por eso es por lo que he hecho este episodio Así que bueno chicos, también les he dejado un link en la descripción para que vean mejor la clase de esta arma Así que bueno chicos, comenzamos con la Scarache como pueden ver aquí, una vez más ya la tengo hecha Y bueno chicos, la Scarache la suelo llevar yo con culata, digamos que obviamente la probé con muchísimos accesorios, con muchísimas ventajas Y con esta combinación fue con la que me fue mejor, es muy muy sencillo matar con esta arma Digamos que algunos dicen que es el mejor rifle de asalto después de todas las actualizaciones que han habido Sin embargo, yo creo chicos que el mejor rifle de asalto, aunque la bajaron un poco, bueno le bajaron el alcance Sigue siendo el AN-94 justamente, así que bueno chicos, este rifle de asalto es también muy muy bueno Sin embargo, no es tan preciso como el AN-94, aunque no deja de ser malo por ello Así que bueno chicos, yo suelo llevar con culata y recarga pro Sin embargo, la recarga pro yo la uso porque digamos que mi estilo de juego es así como muy agresivo Me meto mucho con los enemigos, o sea, digamos que necesito recarga pro básicamente para que no me maten mientras estoy recargando Sin embargo, si tu estilo de juego es un poco más tranquilo y no te metes a donde hay muchos enemigos y demás Te puede ir también muy bien el desenfundado en inglés y mal no recuerdo es Quick Draw Así que bueno chicos, esa es también una opción Ahora chicos, para la ventaja 1 uso un comodín de doble ventaja 1 Y en el primer perk, como siempre, chaleco antibalas fundamental para sobrevivir y que no te maten tan fácilmente Y como pueden ver chicos, en el gameplay me he sacado enjambres y demás Y me gusta usar por ello línea dura para sacármelos un poco más sencillo En la ventaja 2 chicos, aquí digamos es un poco diferente a las demás clases que he hecho Uso obviamente un comodín de doble ventaja ¿Y eso para qué? Para usar carroñero porque obviamente me gusta sacarme rachas altas Necesito balas y por eso es carroñero Dureza aquí sí creo que es bastante, bastante fundamental Yo estoy utilizando últimamente ya mucho dureza Y va súper, súper bien Este arma a veces es bastante imprecisa en las caraches Sin embargo, con dureza, vamos, se puede hacer muy, muy preciso cuando te están disparando Y así vas a poder ganar prácticamente todos los uno contra uno En la ventaja 3 chicos, esta vez Y la gran sorpresa es que no llevamos ninguna ventaja Y la verdad, lo estuve probándose en ventaja 3 y va súper, súper bien Y bueno chicos, de letal Una vez más C4 ya saben que es el mejor, el mejor, el mejor Equipamiento letal para mí Igual muchos han de estar de acuerdo conmigo Así que bueno chicos, eso es básicamente la clase Espero que le sirva como a mí me ha servido Porque de verdad que la probé de muchísimas combinaciones diferentes Y esta clase fue la que mejor me fue Y en la que me pude sacar enjambres, etc Es un arma muy, muy buena como ya lo he dicho Sin embargo, no es el mejor rifle de asalto Así que pues nada chicos, antes de despedirme Me gustaría decirles que dejen sus opiniones O el siguiente arma que quisieran que haga En esta serie de la mejor clase para ciertas armas Así que nada chicos, no olviden también comentar Perdón, votar los comentarios Y pues nada, espero que les haya gustado Y que les sirva Yo me despido, soy Mark and Mex Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal!